Un primer lote de 100 frascos de alcohol de gel de 100 mililitros fueron fabricados por el área de farmacotecnia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas IREN, Centro de Concepción. El objetivo de esta iniciativa es abastecer en una primera etapa la demanda de este producto por parte del instituto para luego ser distribuida a costo social a sus pacientes. Soy el químico farmacéutico Ada Mancilla Guevara, soy la jefa del Departamento de Farmacia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas IREN Centro. Como departamento de farmacia contamos con uno de nuestros equipos funcionales, el área de farmacotecnia, dentro del cual tenemos el área de preparados magistrales, con todas las áreas correspondientes. Y también se cuenta con el profesional capacitado y competente para poder realizar las elaboraciones de los preparados magistrales cumpliendo con todas las normativas y con todas las buenas prácticas de manufactura. La expectativa de producción es de 150 frascos de 60 ml diarios, haciendo un total de 3.500 al mes, con un significativo ahorro hasta el 70% frente a un producto similar del mercado local. El producto cumple con el reglamento estipulado en la Norma Técnica de Salud para la Elaboración de Preparación de Farmacéuticos Nº 122-MINSA, en la que se contempla que las farmacias de los establecimientos de salud efectúen actividades de farmacotecnia, vinculadas a la realización de fórmulas magistrales y preparados oficiales. Como se sabe, el IREN Centro es pionero dentro de la región Junín en la elaboración de la Ivermectin en Gotas, que ha sido beneficiado a las personas con el tratamiento para COVID-19. En esta segunda etapa se está realizando o se ha elaborado en primera instancia el alcohol en gel, que está destinado para todo el personal del instituto y posteriormente se va a realizar la elaboración para lo que es la comunidad, a los pacientes a un costo accesible. Y posteriormente se elaborarán los preparados netamente de especialidades oncológicas para nuestros pacientes y así paliar dentro del tratamiento que corresponde. El alcohol en gel es uno de los métodos más rápidos, portables y usados por las personas para poder desinfectarse las manos, evitando así un contagio por el virus. Desde que inició la pandemia se ha convertido en un producto muy demandado y de costo elevado. El IREN Centro fue el primer establecimiento de salud en fabricar ivermectina para el tratamiento ambulatorio de COVID-19. También tiene previsto la fabricación de jabón antibacterial en un futuro próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!